Quiero enseñarles esta bonita parcela, esta bonita minifinca, esta casa campestre que estoy vendiendo aquí a cinco minutos, a menos de cinco minutos de Tauramena, Casanare. Un buen sector, un buen lugar para que ustedes puedan vivir. Acompáñenme y vamos a verla muy al detalle. Tenemos este portón que nos recibe aquí, esta placa huella que nos dirige allí a la parte del fondo. Aquí tenemos, en la parte exterior, tenemos estos jardines muy bonitos para que ustedes aprecien. Esto es una topografía toda plana y el clima aquí de la región es un clima cálido. Para aquellas personas que se andan buscando una propiedad bien bonita aquí, en clima cálido, aquí está, a sus órdenes. Veinte directa con su propietaria, el número que aparece ahí en pantalla, pueden llamar y solicitar mayor información. Quiero presentarles acá, que en la parte exterior de esta casa, que es muy bonita y que ya la vamos a ver, tenemos también muchos más jardines rodeados de buena naturaleza. Observen la estructura de esta casa, sus buenos enchapes en el piso, su buen cielo raso, su luz LED, cámaras, aire acondicionado. Observen esta parte aquí del frente, quiero mostrarla, que se tiene acondicionada aquí para pasar, digamos, un rato muy agradable con la familia. Observen como este comedor que se tiene aquí, esta área social, ahí la pueden apreciar. Miren este árbol tan bonito, quiero que lo aprecien un segundo, ese árbol bien bonito. Hacia allá hay otra casa que ya la vamos a ver. Quiero enseñarles esta casa, esta es la principal. Esta casa tiene en total tres habitaciones y dos baños, su cocina, corredores amplios aquí alrededor de la casa. Observen acá, acá nos recibe este otro comedor. Allí tenemos el área donde se lava, el área húmeda, por decirlo así. Ahí la tenemos. Quiero mostrar por acá. Miren ustedes, aprecien ustedes que se les está ofreciendo una propiedad muy bonita, con buenos acabados. Acá tenemos la cocina. Ahí tienen la cocina. Esto tiene instalado línea de energía eléctrica, línea de gas, el agua se saca de aljibe. Quiero que aprecien ustedes por acá. Tenemos aquí tres habitaciones. Esta es la primera, con su ventilador de techo, su luz LED amplias. Esta es la segunda, por decirlo así. Ahí tienen. Aquí tenemos un área, una sala con su buen ventilador de techo. Esta casa es súper fresca. Esta es la alcoba principal. Esta es la alcoba principal, bien espaciosa. Está equipada acá con aire acondicionado, el mueble para colocar la ropa de él o ella. Y aquí tenemos el baño. El baño muy bien enchapadito, con buena grifería y demás. Para que ustedes tengan en cuenta eso. Aprecien ustedes. Es una casa bien amplia. Miren acá la sala. Una sala muy bonita. En estos corredores se dejaron ganchos para poder ustedes que guinden su chinchorro y descansen acá. Observen ustedes. Quiero llevarlos hasta allí, en la parte del fondo, porque allí tenemos un pozo para pescados. Tenemos cítricos. Pero si ustedes se han dado cuenta, desde que uno entra a esta propiedad, ustedes se van a encontrar con cítricos. ¿Qué son cítricos? Mandarinas, naranjos, etcétera, etcétera. Observen por acá que pueden colocar una piscina estructural y poder compartir con la familia, con los amigos. Ahí está el árbol que les mostré ahorita. Observen acá que todos planos. También pueden aprovechar para más espacios, ¿no? Porque esto es una propiedad, pues, entre comillas, con un buen espacio para que ustedes lo sigan aprovechando. Esta otra casa, que de pronto es para la persona que cuida, etcétera, etcétera, tiene una alcoba, también tiene baño ahí. Pues, no la voy a mostrar al detalle, porque en este momento no se está utilizando. Entonces, se tiene ahí. Vea, aquí hay como frutales también, papayas, hay de todo. Quiero que ustedes se lleven una pequeña idea de lo que es esta propiedad. Hacia allí, la casa de los caninos. Hacia aquí tenemos una pesadurera donde usted puede meter su caballo. Hacia allí tenemos lo que es un pozo para que ustedes puedan tener pescado. Observen ustedes por aquí. Observen, observen, observen. Un buen pozo para que ustedes puedan tener sus pescados, etcétera, etcétera. Observen por ahí. Por aquí tenemos maticas de plátano, de mango. Es bien bonito. Observen ustedes la seguridad. El canino. Observen por allí. Todo esto está lleno de cítrico, vuelvo, le digo, en aranajos y demás. Por aquí pasa como si fuese una cañada. Una cañadita para que ustedes aprecien aquí. Entonces, vayan dando cuenta lo buena, lo bonita que es esta propiedad. Para que ustedes también se lleven esa idea. Aquí tenemos un aljibe. Un aljibe, es decir, un pozo de donde se saca el agua. Un pozo, sino que ahí está tapado. No se alcanza a ver. Y esta estructura va hasta allí, a la parte del fondo. Donde allí tenemos un encerrado con mallas labonadas. Que lo pueden utilizar ustedes, no sé, pronto para, quizás, hacerse en un galpón. No sé, encerrar ahí. Ovejos, no sé, que pueden encerrar ahí. Pues porque es una buena estructura. Se tiene con mallas labonadas. Ahí tienen un encerrado grande. Ahí tienen este encerrado grande. Venga, los llevo hasta allí al fondo. Y les voy contando mientras camino. Bueno, como les dije al inicio del video, esa propiedad está ubicada aquí a unos, a menos de cinco minutos de Tauramena, Casanare. Recuerden que Tauramena, Casanare es un municipio que está ubicado al oriente de Colombia. Y es un municipio que se ha vuelto pionero en la parte turística de acá, del departamento de Casanare. Porque tiene la réplica única en Colombia del Arca de Noé. Tienen un recopar de el oasis que se llama. Bueno, tiene muchísimas atracciones turísticas, demasiadas, para que ustedes lo tengan presente. Miren este espacio. Este espacio tan bonito acá. Esta es la parte final de la finca. Aquí hay más vecinos, hay vecinos cerca, como para que de pronto no digan, ¿eso queda remoto o no? Y además les voy a dejar el video de cómo llegar, o sea, los cerquita, los cerquita que está de Tauramena. Un video donde ustedes se pueden dar de cuenta, tanto los cerquita que está aquí, esta propiedad, como también un poco el entorno. ¿Sí? Como para que las personas que están en el exterior, que están en otras partes, se lleven una idea de cómo es el entorno, qué rodea esta propiedad. Así que, en ese orden de ideas, ahí está a su entera disposición. Como le dije al inicio del video, quien necesite mayor información, quien necesite mirar esta propiedad en persona, lo puede hacer a través de ese número que aparece en pantalla directamente de la propietaria. Con ella averiguan precio y todos los detalles que aquí de pronto no se han dicho. Gracias por ayudarme a compartir este video y suscríbanse a este canal si desean ver muchas más propiedades que salen disponibles para la venta. Con este video aéreo quiero informarles de pronto a las personas que son locales de acá de la región, cómo y dónde y lo fácil que está ubicada esta propiedad. Esta es la doble calzada, la doble vía que ingresa hacia Tauramena, es una de sus vías principales. Justo aquí al lado de esta gasolinera hay una vía pavimentada que sale hacia la vereda Agua Blanca. Quiero que ustedes, las personas que están en otra parte del país, en el exterior, se den de cuenta de pronto el entorno, que hay más casas cerca, no van a estar por allá de pronto, por decirlo así, en una montaña, aislados. No, esto es un sector bien bonito. Este es el sector que se conoce como Agua Blanca, donde las personas vienen a bañarse, en donde hay estadero, bar, para que ustedes puedan pasar de pronto un fin de semana, puedan ir a echar su buen baño ahí con la familia, los amigos. Este sector es muy bonito, muy colorido, muy lleno de naturaleza. Es un sector realmente muy bueno para que ustedes puedan vivir y trabajar. Quiero decirles que aquí, pasando a Agua Blanca, se van a encontrar con esta destapada, que es de 1,100 km, y se dirigen ya como tal a la destapada que los llevará a la propiedad que les mostré en el video terrestre. Este video es con la intención de que las personas que están en otra parte del país, en el extranjero, se hagan una idea de qué rodea esta propiedad, el entorno, la llegada, lo cerquita, que está en el área urbana de Tauramena, prácticamente es una propiedad semi-urbana, que ustedes pueden ir, tener su negocio en Tauramena y venir aquí a descansar, a vivir en su finca. Así que ahí está, quien necesite mayor información, contacte directamente a la dueña de ese número que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!